Y el pasado fin de semana se conmemoró en Florencia el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, evento que coincide con la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. Con la izada de la bandera de la comunidad LGTBI y la Administración Municipal de Florencia, se unió la conmemoración del Día contra la Transfobia, Fobia y Bifobia, evento en el que hicieron presencia el alcalde de Florencia, enlaces municipales, departamental, quienes representan a esta población en especial. Pues estamos en el ejercicio de construcción de una sociedad basada en la inclusión social. En esa medida, en el enlace del ETBI, una persona que fue escogida por un proceso meritocrático. Ese gobierno alternativo vio a bien coger la operación del ETBI, convocarlos a todos y que cada uno de ellos presentara su hoja de vida, un examen psicotécnico, psicológico, para escoger a la persona más adecuada. Así fue el primer filtro para poder tener una buena persona como enlace del ETBI. Segundo, con ellos hicimos mesas intersectoriales para poder crear un programa o un plan de desarrollo incluyente con los derechos de la operación LGTBI. Hemos venido articulando con ellos este gran esfuerzo con el enlace, la cual es el puente entre la mesa municipal y la operación LGTBI. Dentro del plan de desarrollo quedó incluido una serie de reivindicaciones de derechos, pero no solamente desde el punto de vista de la charla teórica, de la capacitación del revigerio, sino con la posibilidad real de que la población LGTBI más vulnerable pueda elevar su calidad de vida. Según el enlace de la población LGTBI en Florencia, la celebración es importante para llamar la atención de los tomadores de decisiones, medios de comunicación y público, corporaciones, líderes de opinión, autoridades locales, sobre los derechos adquiridos por las personas de diversas orientaciones sexuales, identidad o expresión de género. Realizamos un acto simbólico que celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Lesbofobia y la Bifobia. ¿Qué pasó a esa fecha? La Organización Mundial de la Salud eliminó de su lista de enfermedades mentales la homosexualidad. Y eso es un logro bastante importante para la población LGTBI. ¿Por qué? Porque empiezan a desdibujarse en esos imaginarios en relación a las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. En ese sentido, entonces, la Alcaldía inicia la campaña Nuestros Derechos no están en cuarentena, hashtag cuarentena sin prejuicios, con la idea de poder reconocer y respaldar y sobre todo velar por los derechos de las personas LGBTI de la ciudad de Florencia. Según el representante, en los planes de desarrollo tanto municipal como departamental, tienen actividades muy puntuales que van encaminadas a impactar de manera positiva la vida de estas personas, erradicando toda violencia por prejuicio a la orientación sexual o identidad de género diversa.